Voy a pasar el siloeño, una vez para que tome agüita, este es el hijo de la mona, el ejemplar del Museo Popular de Siloe. Hoy 6 de diciembre de 2013 toma agüita, agüita fresca, con el siloeño, pero ahí está la mona, no lo gusta sino para chuparle tetica a la mona. Ahí está tomando agüita, este es el siloeño, un ejemplar hermosísimo del Museo Popular de Siloe. Hoy 6 de diciembre de 2013, estamos desde el embalse del río Cañoralejo. Ahí está el viejo siloeño en la mitad del río. ¡Ojo que viene una borrasca! ¡Ojo siloeño, muévase! ¡Muévase pues siloeño! Viene una borrasca y se lo va a llevar. A ver, pase pues siloeño. ¡Pase! Vamos a echarle un poquito de agua, para que le pase. Bueno, no, no se pasa. Vamos a tirarle otra al agua. No, no se quiere pasar el siloeño. Se quedó en la mitad del río el siloeño. A ver, vamos a echarle más agua. Ahí medio se mueve. No, no quiere pasar, le da miedo. Siloeño, que no quiere pasar el río Cañoralejo. Vamos a echarle. Con las piedras le echamos al agua para que rebote. Ahí está. No, no se quiere mover el siloeño. No se mueve el siloeño. Vamos, vamos para allá, siloeño. Vamos, vamos, vamos. Se salió. No se quiso pasar el río el siloeño. Se salió, le dio miedo.